La escalada de precios ha impactado el bolsillo de los mexicanos, sobre todo en la adquisición de productos de la canasta básica. En un recorrido del heraldo por los pasillos del mercado La Merced, los consumidores reconocen que han optado por disminuir la cantidad de productos de primera necesidad ante el aumento. El aguacate está caro. Ahorita llevo, en vez de llevar un kilo, llevo nada más tres y fueron 56 pesos, 55 de tres. Entonces también el aguacate no lo consumimos como andos. En la última semana el jitomate subió 8 pesos, estaba en 15 y hoy lo encontramos a 23 pesos. El chile serrano aumentó en 16 pesos en los últimos cinco días. Pasó de 24 a 40 pesos el kilo y también el aguacate de 70 a 90 pesos. En esta semana la verdad se disparó mucho los plazos en la verdura. Ahorita el aguacate está a 90 y estaba a 70 pesos. A ver, 20 pesos en esta semana subió. El limón, pues el limón ha ido bajando muy poco, muy caro, lo estuvimos dando nosotros a 70 pesos. Ahorita el económico está a 48, con los 50 pesos son 20 pesos menos, pero ha ido bajando muy poco. El limón, un producto que había aumentado considerablemente, hoy está un poco más accesible, se vende en 48 pesos en la Merced. Las afectaciones no solo han sido para los consumidores, sino también se ha reflejado en una baja en las ventas de los consumidores. Verónica Macías, Heraldo Televisión.